Y sí, definitivamente seguimos creciendo. Bueno, somos ahorita el tenis de mesa peruano. Está en el ojo del mundo, por decirlo así. Nos están dando campeonatos que nunca antes se habían realizado en nuestro país. Y obviamente, todo gracias a la gestión de nuestra federación en estos momentos y bueno, a todo lo que ha dejado el legado de los Juegos Panamericanos 2019, que eso es muy importante, porque sin estas instalaciones no podríamos hacer ningún tipo de estos eventos de tan grande talla. Nuestro Hugo Calderano, que todos ya lo conocemos ya, porque es caserito también acá, campeón panamericano 2019. También viene el alemán Ocharov, que es media de bronce en los Juegos Olímpicos pasados. Viene un subcampeón mundial del año 2019 también. Por la parte femenina, y muchos más en masculino, ¿no? Por la parte femenina vamos a tener a la campeona panamericana Adriana Díaz, la puertorriqueña, que es también muy querida y esperada por su forma de juego y el nivel que tiene. También las mejores raquetas de todo lo que es Sudamérica. Y así como también la raqueta número uno de España, que es una China nacionalizada. Vienen jugadores canadienses, indias, japoneses. La selección de Japón viene prácticamente con todo lo seleccionado. Suecos, o sea, viene de verdad que es un campeonato que pareciera que fuera un mundial sin China. Mina China, Taipei también está viniendo con buena delegación. O sea que estamos todos muy felices y a la vez nerviosos porque esto tiene que quedar a la perfección. Es muy importante también para nuestros jugadores, ya que ellos tienen la posibilidad de sumar puntos para el ranking mundial. Si bien es cierto que están en la etapa de clasificación, porque hay dos etapas. Una en la clasificación y la otra donde ya esperan todos estos jugadores top 20, esperan a los clasificados. O sea, Dios mediante, esperemos que alguno de nuestros seleccionados pueda, aunque sea, ganar un partido. Porque es muy difícil, está muy difícil. La contienda va a estar muy difícil, pero siempre pensamos que se puede dar más. Y sería muy bueno y muy gratificante que nuestros jugadores puedan coger algunos puntos acá en este torneo tan importante. Además que es muy importante también para el tenis de mesa nacional, puesto que mucha gente va a querer entrar a ver a todos estos jugadores top del mundo. Y eso va a ser muy bueno. Vamos a seguir creciendo como deporte, como bien tú lo dijiste al principio. Nuestros seleccionados han dejado todo en la cancha. Bueno, en el circuito mundial tuvimos la dicha de que Nano campeonara el circuito mundial masculino de sub-19. Después tuvimos a la chica Natsumi en 13, que es un prospecto que estamos cuidando mucho. La tenemos agregada acá, dándole todas las condiciones para que ella pueda, en un futuro inmediato, poder traer muchas más medallas en otras categorías, obviamente, porque es una niña todavía, se está desarrollando. Además tuvimos también siete medallas en el sudamericano, juvenil, sub-15 y sub-19. O sea, ha sido muy provechosa esta competencia. Y el seguir trayendo competencias de esta magnitud a nuestro país va a favorecer mucho a los jugadores nuestros. Los invitamos a todos. Las entradas pronto, pronto, pronto ya van a estar a la venta a través de la página de Legado. Como siempre hemos estado trabajando con Legado el tema de las entradas. Y nada, los invitamos porque esto va a ser una fiesta de verdad que, vuelvo y repito, un mundial pero sin chino. Pero va a ser excelente. Los invito a todos. Gracias.